La maldad humana parece no tener límites. A la redacción de las noticias arribó una denuncia ciudadana manifestando preocupación y descontento tras evidenciar una serie de maltratos animales según lo manifestado causado por uno de los vecinos del sector de Prados de Argelia en la Comuna 7. En esta última ocasión, una perrita de 16 años de edad y con dificultades en la visión fue víctima de aceite caliente en su torso, según lo manifestado por la comunidad denunciante. Muy buenas tardes, noticiero enlace 10 para mostrarle la crueldad que hizo un vecino de acá del barrio Prado de Argelia echarle aceite caliente a esta perrita inocente y ya no es la primera ni la segunda. Llevan varias veces con otros perritos de la cuadra de aquí del Prado de Argelia Entonces necesitamos que comunique ese señor tan cruel, animal, ese es un animal, es un animal que hizo eso con los perritos. Y es que no sería la primera vez que el barrio en desarrollo evidencia este tipo de actos. Anteriormente ya había registro de afectaciones a las mascotas vecinas. Luna, la perrita quemada, fue valorada y asistida por personal médico para su posterior recuperación. Es importante mencionar que los animales son seres sintientes. Esto quiere decir que tienen sentimientos y emociones, como tristeza, soledad, felicidad, hambre, dolor, entre otras sensaciones y emociones. Desde Enlace Noticias, invitamos a la comunidad a respetar la vida de los animales y a denunciar de inmediato si se presentan este tipo de violencias animales.